El 25 de mayo se celebra a San Beda el Venerable. Él nació en Wormwood, Inglaterra, en torno al año 672. Se ordenó como sacerdote benedictino en Yarrow, donde permaneció toda su vida. Fue un gran estudioso de la Biblia y el primer historiador anglosajón. Dejó numerosos escritos que le hicieron merecedor del título de doctor de la iglesia. Murió en el año 735 y fue canonizado en 1899.